Colegas y amigos, es un verdadero placer dirigirme a ustedes por primera vez en calidad de Secretaria Ejecutiva a través del Boletín de Noticias de la Convención de Cambio Climático. Estaré encantada de darles a todos la bienvenida al siguiente periodo de sesiones de los grupos de trabajo especial en Bonn a principios de agosto. Tendremos cinco días de debates y soy consciente de que las partes querrán aprovechar cada minuto para lograr un progreso que luego permita obtener un resultado positivo en Cancún. Llevo 15 años trabajando con ustedes y ahora para ustedes, en aras de construir las soluciones firmes y eficaces que la humanidad necesita para abordar adecuadamente el cambio climático. Durante esos años me he dado cuenta claramente de que solo los gobiernos trabajando juntos pueden movilizar todo el potencial de la sociedad, la ciencia y el sector empresarial para afrontar el reto del cambio climático. Los gobiernos deben izar las velas para aprovechar los poderosos vientos que la humanidad quiere dirigir hacia ese esfuerzo. Transformaciones como esta se construyen aprovechando lo políticamente posible a cada paso, haciendo converger una multitud de intereses diversos y a veces opuestos hacia el bien común. Como ustedes saben, los gobiernos han ido acercando sus posiciones desde el comienzo de la Convención de Cambio Climático. Lo hicimos en Río en 1992 y después sucesivamente en Berlín, Kioto, Marrakech, Bali, sí también en Copenhague y ahora se aproxima Cancún. El reto al que se enfrentan los gobiernos no es nada desteñable. Lo que está en juego aquí es el futuro sostenible de la humanidad. Requiere nada más y nada menos que una revolución energética tanto en la producción como en el consumo. Pero no partimos de cero. Contamos con los decisivos logros que se han conseguido en el pasado. Y el año pasado fuimos testigos de una voluntad política a alto nivel para hacer frente al cambio climático como el desafío que definirá nuestra era. Como resultado, las promesas y compromisos que han puesto sobre la mesa tanto países industrializados como en desarrollo se pueden plasmar en acuerdos. En Cancún, los gobiernos pueden consumar lo políticamente posible para dar pasos firmes hacia adelante. Su secretaría, como siempre, está preparada para respaldar ese esfuerzo. Y estamos colaborando estrechamente con el Gobierno de México para ayudar a alcanzar ese objetivo. Gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!